En un mensaje a medios de comunicación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo una pronunciación en materia de política exterior y aseguró que México habrá de centrar sus baterías en fortalecer su presencia en el mundo y establecer un diálogo fructífero con Estados Unidos bajo cinco principios. Soberanía nacional, respeto al Estado de derecho, visión constructiva y propositiva, integración de Norteamérica y negociación integral, fijando la postura del gobierno federal en materia de relaciones exteriores, donde se profundizará el nexo con Latinoamérica para ampliar las oportunidades de comercio y donde se fortalecerá la relación con países de la Alianza del Pacífico. Asimismo, Peña Nieto afirmó que no habrá ni confrontación ni sumisión ante Estados Unidos. Por otro lado, puntualizó que en Asia se establecerá una negociación para diversificar los mercados a raíz de las modificaciones en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, mejor conocido como TPP, y también se buscará fortalecer los lazos en Medio Oriente.